Atención, tenso enfrentamiento en el Congreso, Rojetes versus la derecha, ya que se aprobó crear una comisión que propondrá la revisión del sistema interamericano de derechos humanos y estas propuestas serán presentadas al gobierno de turno que tendrá que establecer si se inicia el procedimiento para el retiro del estado peruano de la tremenda corte interamericana de derechos humanos. El proyecto fue aprobado con 68 votos a favor, 38 en contra. Bien, escuchemos el tenso debate. La palabra de la congresista Sigrid Bazán, hasta por dos minutos. Gracias señor presidente y yo lamento el día de hoy decir que esta es una ley con nombre propio y esta ley debería llamarse la fantasía del fujimorismo. Queremos señor presidente a puertas de entrar a la OCDE, queremos estar en un país que no ofrezca predictibilidad económica para sus inversionistas, queremos un país que no cumpla con los convenios que firma, un país que en ese sentido además no brinda seguridad jurídica, un país cuyas autoridades decidieron destruir todo lo construido y toda nuestra participación del sistema interamericano. Señor presidente, el grupo Colina estaría feliz de aprobar una ley como esta, que es el primer paso para salirnos de todos los organismos internacionales que defienden los derechos. Y por derechos me refiero a casos como estudiantes de la Universidad Católica que fueron desaparecidos, Ernesto Castillo Páez durante los 90 cuya familia aún no tiene justicia, Tenorio Roca y otros casos que comprometen e interpelan a los estados para que finalmente se obtenga justicia, que no es justicia, porque como decía la colega que me antecedió, hemos pasado un año de las muertes aquí y no tenemos nada, pero para estas víctimas y sus familiares hemos pasado 10, 15, 20, 30 años y no hay justicia, señor presidente. Nosotros lamentamos que porque no tiene este Congreso la facultad de retirarse de ese tipo de espacios, se intente hacer una comisión para presionar a que el Ejecutivo sí, porque efectivamente este Congreso no tiene la potestad de decidir sobre esos temas ni la va a tener, señor presidente. Muchas gracias. Recordemos el gobierno de transición donde un ministro caviar liberó terroristas, duele decirlo el gobierno de transición de mi expresidente Valentín Paniagua. Recordemos que cuando vino otro caviar, el cholito sagrado, falso y mentiroso, derogó el decreto legislativo 895, ley contra el terrorismo, donde todo aquel que portaba armas de fuego, granadas o explosivos, era denunciado por terrorismo. Hoy las calles se nos llenan de violentistas, con granadas, con armas de fuego y el Poder Judicial los libera. Ha hecho algo o han hecho algo los derechos humanos por impedir que violen a nuestras niñas, a nuestros niños. Al contrario, los defienden. Esos son los derechos humanos que defienden a extorsionadores, a criminales, a violadores. A ese maldito que viola a una niña o a un niño y no solamente le causa daño a ellos, sino a toda la sociedad, a toda la familia. Eso queremos, a ese grupete queremos seguir perteneciendo. A ese grupo que defiende asesinos, criminales. Los que dicen que defienden al pueblo, defiendan a los niños violados, a las niñas violadas. A todos esos asesinos que han venido de Venezuela a matar a nuestros paisanos peruanos. A todos aquellos que hoy nos extorsionan. Es increíble que sigamos, por miedo, sigamos perteneciendo a una corte interamericana de los derechos humanos, al Pacto de San José, no dándonos cuenta del atropello que ellos están haciendo con nuestro país. ¿Por qué recurrir afuera? Exijamos que la justicia aquí se haga realidad sin intromisión de los de afuera. Presidente, por su intermedio, a mis amigos congresistas, ya no seamos más blandengues ni cobardes. Ya muchísimos nos enamoraron y hablaron cosa bonita, y esa cosa bonita ha arraigado más la violencia en el país, más la delincuencia, más el sicariato, más los violadores. Ya no violemos más la ley en bien de los peruanos. Necesitamos protección. No protección para delincuentes, como la da la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No sé para quién serán esos derechos humanos, pero pregunten a cualquier ciudadano de la calle qué dice cuando violan a una niña. ¡Mátenlo! Ese miserable no merece vivir, porque vuelvo a repetir, no mata las ilusiones, las esperanzas y los sueños de una niña solamente, o de un niño, sino de toda su familia. sientan el dolor que siente una familia, un padre, una madre, cuando le violan a un hijo, y después consideren si es necesario seguir en esos supuestos derechos humanos. Gracias, estimado presidente. No es cierto, distintas bancadas han dicho lo que quieren, como sea, forzar al Ejecutivo para que se salga del sistema interamericano y obviamente hay un Ejecutivo que no le interesa defender ningún fuero ni competencias exclusivas del Ejecutivo, porque la señora Dina Boluarte pues está ahí feliz, ¿no es cierto?, sobreviviendo políticamente y lo que se está generando con esto es un grave desequilibrio de poderes, afectando las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, pero además utilizando esta lógica de mensaje para decirle a la población que el sistema interamericano no sirve, cuando el sistema interamericano ha fallado sobre muchos temas que son importantes, temas en trabajadores, temas de pensionistas, temas de derechos económicos, sociales y culturales, temas vinculados a derechos humanos también que han sentado presente no solo para nuestro país sino para otros países. De la Comisión de Constitución no pretende en modo alguno violentar el orden constitucional, solamente se está creando una comisión para que estudie el problema y dé su opinión. Es absolutamente falso que eso implique que se van a invadir potestades de otro poder del Estado. Y creo que es indispensable que se cree esta comisión dado que como es evidente en los últimos años o décadas, lamentablemente los organismos del sistema interamericano de derechos humanos han sido capturados, ocupados por tendencias políticas que han abandonado una imparcial ejecución de sus sentencias o de sus decisiones y están usando ese sistema para sus intereses políticos en relación con las fuerzas nacionales de cada país que coinciden con esos intereses. Hemos visto cómo en diversas oportunidades, por ejemplo, acá en el Perú se han entregado indemnizaciones de decenas de miles, de cientos de miles de dólares de manera completamente injusta a personas vinculadas, ya sea con el terrorismo o ya sea con posiciones políticas similares a las de los que ocupan estos organismos del sistema interamericano. Entonces, de lo que se trata es de estudiar el problema y buscar una solución. No podemos permitir que siga esta politización de estos organismos y que, tontamente, nosotros acatemos decisiones que no son favorables al interés nacional. Es evidente que tanto la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa actualmente a espaldas de nuestro país, incluso afectando a todos los peruanos, actuando en algunos casos con sesgos políticos e ideológicos, emitiendo sentencias a favor de terroristas, a favor de personas que vulneran nuestro Estado de Derecho y, sobre todo, que vulneran el derecho a la vida. Es por ello que dentro de este dictamen se recoge mi proyecto de ley 5303 en el extremo de la conformación de una comisión de alto nivel para que la misma proponga al gobierno del Perú las reformas sustantivas que requiere el sistema interamericano de derechos humanos. Lo cierto, hay que decir las cosas con claridad. Lo cierto, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos pues solamente sirve para proteger a los violadores, para proteger a los terroristas. Ese es su trabajo que nos ha demostrado y, sobre todo, también está politizado. ¿Cuántas veces, señor presidente, en la actualidad en nuestro país cuántos peruanos han muerto? ¿Cuántos niños y niñas han sido violadas? ¿Cuántas personas día a día, señor presidente, los peruanos están extorsionados, secuestrados, secuestradores, violadores? ¿Acaso eso le interesa al Corte Interamericano de Derechos Humanos, señor presidente? ¿Le importa un comino eso al Corte Interamericano de Derechos Humanos? Yo creo que nosotros, señor presidente, si abríamos una encuesta, estoy seguro que la gran mayoría de los peruanos están de acuerdo de salirse de esta Corte que nada bueno ha traído para el Perú, señor presidente. Yo, como autor del proyecto de ley 5582, he recogido, señor presidente, el sentir de toda la población peruana. Cuando vamos al Poder Judicial, cuando vamos al Ministerio Público, ¿acaso no vemos los carteles reclamando las personas? Se supone que los congresistas de la República tenemos que legislar del sentir de la población. Aquí no estoy legislando para un grupito, señor presidente, y tampoco no podemos pretender politizar. Ya se ha puesto a costumbre también, o sea, cada vez que se toca este tema, no es un tema de fujimorismo. Yo soy congresista de Acción Popular, de un partido de centro. Señor presidente, es muy importante que esta comisión que se haga, que se conforma. Y nosotros, bueno, hay que hacer pues audiencias públicas y a nivel nacional. A ver, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Acaso la ciudadanía se siente protegida por esta famosa Corte Interamericana, señor presidente? Hay que hablar aquí con claridad. Hay que decir las cosas con la verdad, señor presidente. Entonces, por eso, por eso, en ese sentido, yo he presentado este proyecto en el señor presidente. Es más, yo he sostentado en la Comisión de Constitución. Hay un dictamen, pero está bien que se conforme una comisión de alto nivel para que se pueda discutir. Aquí no podemos ideologizar, no podemos politizar, señor presidente. Aquí hay que legislar para la mayoría de los peruanos. ¿Acaso no vemos todos los días secuestros? Hace unos días, señor presidente, hay una niña secuestrada de un paisano mío y su compañero y mi paisano de su hijita su compañero de estudios. ¿Qué dice al respecto al Corte de Derechos Humanos y realmente se preocupa por los peruanos? Está ideologizado, pues. Lo cierto, ¿cuántas indemnizaciones recibieron los terroristas, señor presidente? Esa es mi posesión desde la bancada de Acción Popular. Nosotros vamos a apoyar y de una vez por todas el Poder Ejecutivo debe evaluar la salida de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor presidente. Muchas gracias. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones de diversos congresistas y de diversas bancadas sobre el tema del retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Además, ¿qué opinan de este proyecto de ley que propone conformar una comisión de alto nivel para un posible retiro de la tremenda corte que solo defiende a dos delincuentes? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.